La entrevista que le hizo Julio Estillero a Anabel Hernández es tremenda, tremenda porque pone la evidencia a Anabel, Anabel como este personaje histriónico, gritón, escandaloso, que no tiene pruebas. Y como bien dijo Julio Estillero, me dijo de frente, es que eres puro yo-yo, puro yo-yo, es que yo fui yo-vina, no sé, pero ¿dónde están las pruebas? En el periodismo necesitas pruebas, elementos, datos duros, o sea, si no lo que haces es otra cosa, no haces periodismo, haces otra cosa, ¿no? Lo que tú quieras, haces ficción, haces una novela, chafa de ser su novela, y hay una poesía, pero no estás haciendo periodismo, entonces queda en ridículo también, porque además ella se plagió a ti, bueno, agarró mucha información, bueno, desinformación porque no traía nada. Esta relación posible entre los narcos y la campaña del 2006 de AMLO ya fue investigada por la DEA, que además hacerle caso a la DEA es una cosa tremenda, o sea, pocas instituciones tan desprestigiadas como la DEA, lo que hicieron en México fue espeluznante, meter agentes, hasta la cocina, bueno, fue un escandalazo, escandalazo de la DEA. Es una porquería la DEA, que las dejaron de entrar desde hace años, ¿no? Y hicieron cosas, nada que valiera la pena. ¿Cuántos, no les quisiera saber cuántos menos adictos en Estados Unidos hay por gracias a la DEA? Ninguno. ¿Cuántos paquetazos, paquetazos de coca impidieron? Pues sí, nada más un cacho y pasaron, o sea, apañaban cuatro kilos y allá pasaban veinte toneladas. Entonces, no, no, la DEA no sirve para nada, absolutamente para nada. Y bueno, pero la propia DEA, con toda su netualidad, dijo desde el 2006 ya investigamos, no hay ninguna relación y ya cerró el carpetazo. Claro, casualmente, aparece Tim Golden, aparece Anabel, aparece todos los demás, Loret y Carmen y todo el séquito de gente de dudosa categoría moral, ¿no? Hace el pancho a la narcopresidente. Perdón, su narcopresidente es Calderón. Y eso sí está demostrado, porque ahí está en el tambo, por narco, el señor Gaceno Productions, el primo hermano de Calderón, su compadre, el que le dio el poder completo de la Ciudad de México. Ya, y se descubrió claramente su relación con el narco, con el Chapo y sus amigos y la Barbie y todos los demás. Ese sí es un presidente narco, expresidente narco, narco, que por eso está en Estados Unidos, pero no lo dejan entrar, pero narco. Y lo, 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 está en España, con Asnar, con el Asno de Asnar. Entonces, sáquense, sáquense la bala, Asnaylon, y yo se lo digo. ¿Es neta? Y ya debe venir, aquí está.